Senadora, ya que estamos hablando de su silencio, porque fue a promover a España, allá en aquella convención del PP que tanto criticamos, que uno de sus máximos logros fue la creación de la Policía Federal. El comandante de la Policía Federal, el enlace de las autoridades mexicanas con la DEA, se declara culpable de narcotráfico. Hablaba de controles de confianza Felipe Calderón y hasta Jorge Armando Rocha creo que preguntaba los controles se hicieron antes o después de que trabajaran con los narcos, porque está muy fuerte esto y yo no dudo que Felipe Calderón quiera pasar a la historia como un, perdón, senadora, un imbécil que no escuchó, que no vio, que no se enteró, a hacer, a meter la pata y a irse con Genaro García Luna o con Cárdenas Palomino al bote, ¿no? O con Reyes Arzate. Lo que pasa es que este personaje sigue, mira, hay así como que una inusual verborrea de los expresidentes panistas, ¿eh? Tanto Fox como Calderón pecan de lo mismo y dicen por ahí que el pez por la boca muere. Y este personaje es muy bocón, es muy bocón Calderón y anda dice y dice tontería y media, pero después la realidad lo rebasa. Es decir, para nosotros no es ningún secreto que Felipe Calderón estaba vinculado con el crimen organizado. No lo es porque vivimos en México, nosotros vivimos en México y sabemos qué pasó del 2006 al 2012, cómo los niveles de violencia se, bueno, quedaron por encima de cualquier límite, cómo fue una cantidad increíble de muertos, daños colaterales, que él dijo así, de desaparecidos, de cómo ningún cártel de la droga, ninguno, ninguno, ninguno vino a menos. Al contrario, florecieron los cárteles de la droga en el sexenio de Calderón, más que ningún otro. Entonces, para todas y todos nosotros resulta obvio que está vinculado. Y bueno, la realidad lo va rebasando. Ahí cayó García Luna, ahora este señor, Reyes Arzate. Bueno, entonces ya nada más falta que ahora que vaya a España lo agarren por ahí en un avión y se lo lleven también detenido. Yo no sé, alguna cuestión que hace el ridículo realmente, pero están los del pan en un ridículo constante, es una tras otra. Yo no sé si no se ven. Ahí lo que yo veo ahora con Yula en Rementería y con Kenia y con Lili Tellez y todos esos, les va muy mal en las redes. La gente tiene, han reforzado la opinión negativa en su contra y vuelven a la misma. Ahora ya, llegar otra vez a la, ahora sí que al refrito de los médicos cubanos, caray, quiere decir que están muy desesperados y no tienen parque, no tienen argumentos, no tienen con qué. Ya han llegado a un nivel de debate, de insulto, de agresión, que ya no pueden, están, ahora sí que se enredaron en sus propios lazos. Fíjate que, por ejemplo, el viernes tuvimos la comparecencia de salud en donde hacen su tradicional show, las panistas Lili Tellez y Marta Márquez. Ahora ya no las dejaron ir a la comisión y mandaron a la otra show de Xochitl que ni siquiera es parte de la comisión. Ahora ya no asisten al pleno. Ya cuando ella pide la palabra, la quitan. O sea, están en un plan así como que dicen, no, ya, por favor, ya, por favor, pero luego vuelve Yula en Rementería a salir con esto, pues es que ya están de veras en una situación muy lastimosa. Déjenme cerrar con un tema que creo que...